Desde el pasado 16 de noviembre del presente año, la Secretaría de Salud Municipal de Arauca adelanta campaña educativa en los diferentes establecimientos públicos con la exigencia del carnet de vacunación contra el COVID-19. Sí, en este momento el decreto 1408 del Ministerio del Interior, donde exige de manera obligatoria el carnet de vacunación para aquellos sitios de aglomeración masiva donde nosotros podamos de una u otra manera empezar a hacer ese ejercicio como tal. Y es así como se viene haciendo este ejercicio en sitios como discotecas, bares, casinos, gastrobares, los cuales la idea es concientizar a la gente. No necesitamos de un decreto para nosotros estar conscientes de que la vacuna es la única arma que nosotros tenemos y la única manera que tenemos nosotros de hacer la contención al virus. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la OZ, manifestó que existe un decreto del Gobierno Nacional y se debe de cumplir. Yo pienso que si bien es cierto que es un decreto del orden nacional y que debemos cumplirlo y debemos acatarlo, todos los entes territoriales y municipales, es por nuestra salud y es por nuestra seguridad y bioseguridad de nosotros, de nuestra familia y de toda la comunidad en general que debemos tener ese carnet de vacunación. El funcionario aseguró que en el municipio de Arauca ya se encuentra el cuarto pico de la pandemia del COVID-19. Sí, como yo lo dice a través de todo el país, hemos evidenciado y sabemos que en Arauca es donde nos llega ya por último el coletazo de los picos. En este momento nosotros estamos evidenciando un pequeño aumento de los contagios de las personas. Es por esto que nosotros invitamos a no desfallecer, a reforzar los protocolos de bioseguridad, no bajar la guardia, pero ante todo vacunarnos. Necesitamos vacunarnos y no dejar de utilizar los protocolos como es el uso de tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos a todos los sitios donde nosotros ingresemos. El jefe de la cartera de salud dijo que en el Palacio Municipal se han presentado algunos casos positivos de COVID-19. No, no, son personas que están vacunadas, son personas que ya hoy precisamente terminamos nosotros una reunión con todo el equipo de epidemiología, analizando los casos específicos de acá de la alcaldía, como lo hacemos con todos los casos, todos los lunes. Además, sí, se evidenció de que hay unos contagios en algunas secretarías. De acuerdo a los lineamientos se ha hecho el proceso respectivo para que estos casos de una u otra manera no sigan propagándose. Para el secretario de Salud Municipal, los días lunes se reporta el incremento de los casos de coronavirus, que es todo el reporte del fin de semana. Generalmente cuando salen los casos los lunes sale un leve aumento porque son casos represados del fin de semana. En este momento estamos por encima de los 12 casos nosotros como municipio que nos están saliendo. Es un aumento que hemos tenido, si veíamos nosotros teníamos a duras penas, veníamos con 1, 2, 3, 4 casos. Por eso les digo que hemos evidenciado un leve aumento y necesitamos reforzar todas las estrategias. Asimismo, invitar a la comunidad a no desfallecer. También aseguró que en algunas viviendas de la capital araucana existen algunos casos de COVID-19 asintomáticos. Los casos positivos nosotros en casa hay casos que son sintomáticos y esos que son asintomáticos. Nosotros números exactos de casos positivos a diario están saliendo. Si yo les digo de pronto, como hoy les dije, que habían salido 12 casos, muy posiblemente los resultados que nos lleguen ahorita por el sistema podremos aumentarlo un poquito más. La Administración Municipal de Arauca continuará con la campaña para que las personas que aún no se han vacunado se apliquen este biológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!